Y si los conocemos todos, ¿por qué no sabemos más de ellos? Hombre, yo me voy a permitir un lujo, porque como no soy alicantino, os voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero yo creo que Alicante no responde al deporte femenino, porque estamos hablando ahora mismo del balonmano femenino, pero el mar Alicante es la proporcionalidad que el mar Alicante da a la propia ciudad de Alicante. O sea, esa repercusión que está teniendo, esto te pasa en otro sitio, y los pabellones están llenos, están llenos, pero llenos. Pero es que te pasa en el pueblo, o sea, te vas al pueblo, o sea, quizás, no sé si existe esa proporcionalidad, o sea, diría, digna de estudio, Toñet, Mariano, y tú que también lo juegas, ¿no? Pero conforme te vas de las ciudades grandes se llenan más los estadios, los pabellones de deporte, ¿no? ¿Por qué? O sea, cuando tienes un equipo, quizás porque en el pueblo no hay nadie más, pero sí que es cierto que yo creo que Alicante tiene una asignatura pendiente, que es el reconocimiento de este tipo de cosas. Esto es una cuestión histórica, esto repetirlo va a ser complicado, ojalá no, ¿vale? Pero hay que ser sincero, va a ser complicado repetirlo, y que se tenga que hacer lo que se tiene que hacer, abrir las puertas, regalar las entradas, hacer un espacio lúdico festivo, que me parece genial, pero esto tendría que ser automático, esto tendría que ser, traga atrás, señores, ahí tenemos la puerta con una cola enorme, y estamos de alguna manera viendo como que no pasa ese tipo de cosas, ¿no? Y ya ni te cuento lo de que estábamos diciendo, deporte masculino y femenino, una leche, igualdad no existe aquí, por ver mediáticamente, yo te digo desde el punto de vista... Vamos a ver, ¿qué tenemos que asumir la situación de cómo está? ¿Nos quedamos todos así? ¿O desde la concejalía, desde la gerencia? Yo te puedo dar mi experiencia, sobre todo porque salgo fuera de España y veo cómo funciona el balonmano fuera de España. El problema que tenemos aquí es un problema cultural. Aquí, en España, la sociedad es machista, 100%. Aquí sí que hay diferencia, la gente, cuando tú preguntas, te vienes a ver un partido y te dices que es de chicas o de mujeres, como que no. En el resto de Europa eso ya está superado, hace muchísimos años. La gente no mira que sea el equipo femenino o masculino. Las medallas valen lo mismo. En una Olimpiada, la de chicos que la de chicas, en un mundial, valen lo mismo. La gente va, asista a los pabellones a ver al equipo de la ciudad. Si juegan chicas, pues van a ver las chicas. Si juegan chicos, pero los pabellones llenos, o sea, algo impresionante. En este país no. En este país todavía somos machistas. Hay padres, y lo he dicho muchísimas veces, hay padres que tienen hijos e hijas y siguen la carrera deportiva del hijo. No de la hija, por lo cual es un problema. El problema de todo esto la tienen las mujeres. Yo siempre lo digo, si las mujeres un día llenasen los pabellones de deporte femenino, porque tanto llevas, tanto vales, al final presionaremos pabellones llenos de mujeres. Mujeres. Que las niñas hagan deporte, que es otra asignatura pendiente en este país. Y en esta ciudad las niñas no hacen deporte. Nadie se preocupa de eso. Somos el único equipo de la ciudad de Alicante que tiene base. Que está en el Colegio Agustino. El único. No hay más colegios con más equipos. Me parece penoso. Las niñas no hacen deporte. Si no hacen deporte, al final el reflejo lo tenemos en el futuro. No hay nada. No hay nada. Ahora mismo la base de la Selección Nacional Femenina son 25 mujeres. Sí, pero ¿crees que puede ir más en cuanto a, como ha apuntado Adrián, la comunicación que hay exterior? No, pero es que fuera de la ley. Dentro de la base de un deporte que no se mueve. Yo he estado en Dinamarca hace poco, jugando allí, hemos jugado allí, he estado en Dinamarca, los periódicos ordaneses abren con tres o cuatro hojas de balonmano. Pero es que vas a Polonia y lo mismo, la televisión, todo. Porque no miran que sean mujeres y hombres, miran que es un equipo de la ciudad que está jugando en la competición europea y le dan la repercusión que se merece. Y luego los chicos, si es que da igual, ahí no hay distinción. Aquí sí. Aquí hay distinción. Aquí tenemos un canal público que es Teledeporte, que no lleva un año emitiendo, lleva 20 años emitiendo. Y si tú pides la estadística de las retransmisiones masculinas y femeninas, te darás cuenta que de cada mil retransmisiones masculinas hay una femenina. Y a las cuatro de la mañana. Eso en la televisión pública, la que pagamos todos, la famosa ley de igualdad. Igual es para todos. Bueno, igual es para todos no. Porque desde los que tienen que mandar, porque en las televisiones privadas está claro que hay otros intereses, pero las públicas, ¿qué interesa? Nada más que informar. ¿Por qué no se televisa el partido del domingo del Mar Alicante, que es competición europea? Prefieren dar unas carreras de caballos, o tres veces en el mismo partido el mismo día. Ese es el problema que estamos pasando aquí. El problema es cultural. A mí me consta que tú, personalmente tú, porque se te ve que, bueno, pues que como los que estamos aquí en general, estamos luchando en la misma dirección, estamos remando en la misma dirección, tú te has sentado con autoridades de Madrid y le has dicho, ¿dónde está la igualdad? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Nada, yo estuve hace dos años con la ministra de Igualdad, con el presidente de LELDA, el presidente de la asociación de Balomar Femenino, y recuerdo que esta reflexión que hicimos me salió al pelo, porque la ministra y sus asesoras que había allí nos comentaron, hombre, el Consejo Superior de Deportes está empezando a sensibilizarse con el tema femenino, y me salió el manda huevos. Estamos hablando de 2009, entrando a 2010 en este país, cuando en el resto de Europa, hace ya 60 años que eso está superado, ahora empezamos a sensibilizarnos con el deporte femenino. Bueno, ustedes son los que tienen la llave de las retransmisiones, si queremos que haya patrocinadores, si queremos promoción, si queremos que las niñas y las mujeres hagan deporte, no hay mejor vínculo que la televisión, pero ustedes son los que tienen la llave, nosotros no. Y de ahí nos fuimos a ver al señor Lizabeski, con la famosa ley de igualdad, porque claro, como se le cae la baba, y le dijimos lo mismo, y bueno, en estudio está, 2011 de marzo, en estudio estamos. Bueno, se necesita tiempo para estudiar. Hombre, dentro de aquí yo creo que también tenemos un conflicto, yo te veo, entre Mar Alicante, entre Alicante, entre el ayuntamiento, entre el Valor Mano, yo creo que ahora mismo estás en la peor, situación de todas. Hombre, la verdad no. Me decías que dónde me veo, me veo en la realidad que estamos viviendo, y estamos viviendo en este país una realidad de crisis, en las que, proporcionalmente, cada una de las diferentes instituciones tiene que asumir la responsabilidad que a tal respecto le, digamos que esta situación, le obliga a asumir, El ayuntamiento de Alicante apoya al deporte, el ayuntamiento de Alicante apoya al deporte femenino, y ya no yo en la doble vertiente que ocupo como vicepresidente y asesor de la Concejalía de Deporte, sino que Toñet podría decirlo. Lo que no podemos asumir nosotros es el hecho de que no se divulgue el deporte femenino en la medida que debería transmitirse, en primer lugar, a la sociedad alicantina, con posterioridad a la Valenciana y a toda España, al territorio nacional. Es algo que, como él decía, yo creo que tiene que ser inverso, es decir, tiene que venir a nivel estatal, pasar a nivel comunitario, y finalmente a nivel local. En los medios de comunicación local, perdón, sí que están empezando a asumir esta responsabilidad. De hecho, inclusive cuando entras en los medios digitales, el mar Alicante ya tiene hasta su propio apartado, en todos los medios de comunicación social alicantinos. Las televisiones, exactamente lo mismo, la radio, también se hace eco. Pero, indudablemente, no llegamos a dar el salto. El otro día leía en un medio de comunicación local una carta de un aficionado al balonmano, en la que criticaba duramente el hecho que, seguramente, la mayoría de los televidentes no se habrán enterado, pero el fin de semana pasado pues se jugó la Copa de la Reina. Se jugó. En esa Copa de la Reina no había ni uno, ni dos, ni tres, había cuatro representantes de nuestra provincia. Cuatro de siete, porque tengo que decir que aunque son ocho equipos, el octavo era el organizador del evento. Es decir, que donde más balonmano hay tenemos que exportarlo y encima, si lo exportamos, nos va a costar dinero. Claro, pero volvemos, mira, otro detalle importante, organización de la Copa de la Reina, yo vuelvo a decir, sí que es responsabilidad de los medios de comunicación social y en el orden que te he dicho, nacionales, autonómicos y locales, pero también es responsabilidad de las federaciones, es decir, lo que no se puede cargar siempre son los organizadores, la responsabilidad, porque claro, el Mar Alicante organiza una Copa de la Reina, claro, el Mar Alicante bastante tiene con poder llevar hacia adelante el club, las categorías inferiores, el deporte base y todo lo que ello conlleva, y sobre todo hacer unos resultados dignos para Alicante y dignos para la afición al balonmano femenino. Lo que no puede además es asumir dentro de la organización el coste o el canon o las directrices que marca la federación de organización de una Copa de la Reina, es decir, tiene que haber una revolución total y que se empiece instituciones, insisto, y también las propias federaciones a impulsar el deporte femenino y eso no se hace más que potenciándolo y disminuyendo los costes, es decir, es muy sencillo decir, bueno, quien quiere organizar la Copa de la Reina, pero el que la quiere organizar que ponga el dinero encima de la mesa y lo organice. O a lo mejor en un momento determinado se puede organizar como se ha organizado en una ciudad o por donde ha llegado la diputación, corrígeme si me corrijo, y ha puesto el dinero encima de la mesa y se ha celebrado. Ha dado exactamente igual si había gente que tenía que cruzar toda España porque al final lo que importa es el dinero. Y me estaba yendo, perdón, sí que es cierto el patronato de deportes apoya el deporte femenino y por supuestísimo que apoya al Mar Alicante. Por otra parte, desde dentro del Mar Alicante y desde la responsabilidad pues hay que echarle mucha imaginación. Hay que echarle mucha imaginación para llenar un pabellón como el Pitiu Rocher, el unicornio del balonmano masculino y hoy en día del balonmano femenino. Pero esa imaginación conlleva a tirar siempre de los mismos que quienes son los patrocinadores. Si a esos los patrocinadores les diéramos la oportunidad que este partido que vamos a jugar pues se televisara en teledeporte, pues verían sus logos, verían su propaganda y se verían incentivados en decir, bueno, pues mira, vamos a jugar o va a jugar el Mar Alicante a la Copa Europa, vamos a hacer algo adicional, una aportación adicional. Lo que yo creo que según veo ahí falta un poquito más de ideas, un poquito más de empuje y me gustaría irme otra vez al jugador porque tú ¿qué vas a confiar más? ¿En las ayudas institucionales o lo que quieres es que te busque un patrocinador, que te ponga la camiseta? ¿En qué confías más para tu carrera? Hombre, yo pienso también que los patrocinadores son muy importantes porque si no voy a patrocinadores aunque ayuden poco, por ejemplo, en el caso también de Agustinos necesitamos mucho también esa ayuda porque como han dicho ellos también hay crisis, pues imagínate también en un colegio, a nivel de un colegio es muy difícil también llevar, conseguir unas cosas, otras, ir de un campeonato, también es muy difícil, entonces ya me imagino que encima la competición, como ha dicho, en la Rusia se ha tenido que ir, es muy importante también los patrocinadores. Yo pienso que también podrían utilizarlo también con la asistencia a los partidos, el deporte dentro de Alicante también, o sea, el balón mano dentro de Alicante, moverlo por el balón mano base y mover eso también, conseguir que eso también se patrocine con el balón mano base. Pero tú ves que es bastante más fácil para el deportista masculino incluso estando en base, élite, que no al femenino. Yo pienso que se apoya muchísimo más el balón mano en el ámbito masculino. Bueno, y dentro de Globalón llevamos bastante luchando con esta igualdad, hemos discutido bastante por qué puede ser, sobre todo estamos diciendo ideas, hay que tener más ideas, hay que tener más aporte, más empuje y más credibilidad sobre el deporte femenino. Hay que tener más coraje también, mucho coraje, por no decir otra cosa, porque no podemos decirlo, pero sí que es cierto, yo realmente en Globalón que llevamos ya los cinco años, nosotros sabemos que hay determinadas batallas que quizás lo vean nuestros hijos. A mí me fastidia, iba a decir otra cosa también, eso es muy mal hablado. Que digan que en pleno siglo XXI, como ha dicho él y tiene totalmente la razón Toñet, haya machismo en un país como este. O sea, machismo en el deporte parece una barbaridad. Yo sé que esa guerra y la llevamos, vosotros sabéis, lo conocéis, que la llevamos en Globalón, en el deporte base, otro deporte olvidado, en el deporte mal llamado minoritario, en el deporte de chicas, sé que esa guerra, a lo mejor mis críos sí que la verán, yo creo que no la voy a ver, pero no me puedo quedar parado, no podemos quedarnos ahí de brazos cruzados diciendo, oye, pues mira, qué penita, somos machistas en el siglo XXI y tiramos de latino. Yo creo que hay que cambiar muchísimas cosas culturalmente. Cuando ha dicho eso es la puñetera verdad. Lo que ha dicho Toñet es la puñetera verdad, pero ¿cómo hacemos eso desde la base? ¿Cómo hacemos para cambiar en el colegio la mentalidad? Para que las chicas tengan ese reconocimiento, para que, bueno, hacer el deporte de las chicas no es tan importante, porque a mí, yo prefiero tener a Messi, porque le van a cobrar seis millones o diez millones al año y la chiquita como mucho va a estar jugando por dos durillos y encima me va a hacer y todos los fines de semana va a tener que seguirla. ¿Cómo cambiar ese tipo de cosas? Hemos tenido un ministerio de igualdad que habrá mirado para otro lado, pero ¿para quién no ha mirado?